VALENCIA VALENCIA Bueno, es una sensación, ya lo he dicho, inexplicable. Yo no tengo palabras. Estoy muy contento de debutar aquí con mi gente. Y este es el camino. Solo queda seguir. Sí, sí, soñado. Ya te digo que lo hemos hecho a todo y contento de que pueda ayudar al equipo con una asistencia. Sí, a mí personalmente me ha acogido. Me ha dicho que no me pusiera nervioso, que jugara como sé. Y así creo que lo he hecho. Está bien trabajado, lo hemos luchado, lo hemos peleado. El Valencia es un buen equipo. Y a seguir, que queda un partido. La afición es clave. Nos apoya, es increíble estar ahí abajo. De fuera ya se ve que es increíble, pero vamos, desde abajo es una sensación inexplicable, ya te lo he dicho.